Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy bien. Esta semana y la próxima vamos a hablar acerca de perder peso y pues algunos mitos, de algunas prácticas que hacemos y cosas que son adecuadas o algunas que no son adecuadas. Para luego de esto vamos a hablar acerca de cómo entonces tenemos o podemos realizar, o qué cosas podemos realizar para perder peso, pero eso sí, sanamente. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras cosas que siempre le dicen a uno cuando llegan a la consulta, bueno, ya no como en la noche, porque entonces para perder peso, dejé de comer en la noche ya, desde el almuerzo ya no vuelvo a comer más. Entonces, ¿eso sirve o no sirve? Pues resulta que no hay ninguna evidencia científica que diga que sí, que si usted deja de cenar, pues va a bajar de peso. Evidentemente no. Lo que hace que uno aumente de peso son las comidas hipercalóricas o el exceso de calorías. Entonces, en los momentos en que nosotros, aunque no cenemos, pero si en el día comemos una cantidad excesiva de calorías, no vamos a perder peso. Lo importante va a ser que la cena también sea balanceada y saludable, hacerla a horas temprano o a una misma hora, tipo 6 o 7, y pues lo que sí puede generar malestar es como cenar a las 8 o 9 de la noche y acostarnos inmediatamente. El tiempo mínimo, el tiempo que debemos de esperar antes de dormir, después de la cena, son de 30 a 45 minutos. Entonces, siempre la cena tiene que ser antes de esa hora. Recordemos que va a ser importante la rutina y que tener siempre un mismo horario de comidas. Algunos azúcares son peores que otros. Entonces, no uso azúcar de mesa, pero endulzo con miel de abeja. No uso azúcar, pero le pongo miel de tapa de dulce. Pues resulta que todas esas, la miel, la azúcar de mesa, la miel de abeja, la tapa de dulce, el sirope de maíz, van a aportar entre 46 y 64 calorías por cucharada. Todas aportan calorías. Entonces, lo importante es acá, antes de utilizar una o la otra, pues disminuir el consumo de todas al mínimo posible y además evitar bebidas gaseosas, bebidas procesadas, confites, dulces, pasteles, galletas azucaradas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí vamos a tener una diferencia entre las prácticas que vamos a hacer. Entre menos grasa consumamos, pues mejor. Pues el cuerpo necesita proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, lo importante no es consumir menos grasa, sino cuáles vamos a consumir. Eligimos grasas buenas o grasas saludables que provienen de las nueces, semillas, pescado, aguacate, aceitunas y evitemos las grasas saturadas y las grasas trans que vienen de la mantequilla, productos lácteos altos en grasa como natilla, carnes rojas con grasas y pues muchos alimentos son procesados. Entonces, si ya evitamos esas, pues ya estamos eligiendo las grasas más saludables porque acuérdense que el cuerpo las necesita. El último mito del que vamos a hablar hoy, ¿la sal marina tiene menos sodio? Falso. Aporta la misma cantidad de sodio. Entonces, cambiarnos de sal no va a hacer la diferencia. Aquí lo importante es condimentar nuestros alimentos con chile, cebolla, joculantro, todos esos condimentos naturales con poquita sal y además no utilizar, por ejemplo, el salero en la mesa ya que eso hace que nosotros agreguemos y agreguemos sal sin darnos cuenta. Entonces, recordemos que un 75% del sodio que consumimos ya proviene de alimentos. Aumentarlo, como este otro tipo de productos, pues no nos va a hacer mucho bien. No se pierdan el próximo programa porque vamos a continuar con los demás mitos y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.